¿Verdad, Cristina? Bueno, más que consejillos, vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de la ciencia. Después volveremos contigo, Esther Bermejo, y con nuestra invitada. Ella es astrofísica, chicharrera, pucelana de adopción. Tras estudiar el primer ciclo en la USAL, fue hasta la Complutense y después voló hasta lo que sería un maravilloso mundo diferente que le abría la perspectiva. Estuvo en el Instituto Astrofísico de Canarias, ubicado en Tenerife. Ella es la directora del Museo de la Ciencia de Valladolid, Inés Rodríguez Hidalgo, muy buena argentina, y pucelana de adopción. Y que luego has estado en otra época de tu vida, en las Canarias. Muchos años. Fuiste directora, fuiste directora también del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, con lo cual tenías una andadura y una experiencia previa a llegar al Museo de la Ciencia de Valladolid, que tuviste como objetivo el impulsar. Es un pequeño problema, como pueden haber visto los telepectadores, pedimos disculpas una vez más, pero cuando lo tengamos lo mostramos y si no en otra ocasión. Hay que ir. Sobre todo eso, sería un aperitivo de lo que es un puro disfrute y sobre todo, Inés, un acercamiento para los estudiantes que no vean nada de química, pero hay más aventuras si uno va a visitar y a descubrir el Museo de la Ciencia. O sea, por ejemplo, más de 300 metros cuadrados dedicados al fuego, a los bomberos. 800. 800, si decía 300, no quiero quitar ni media. No, 300 y pico metros cuadrados. Bueno, que ni pinta o está, José Antonio. Bueno, querida Inés, un placer. Igualmente. Directora del Museo de la Ciencia de Valladolid, nos gustaría compartirla. Vamos a, estamos siguiendo de primera mano los pasos a dar y conseguir esos maravillosos cupcakes. Mira, aquí nuestro chivato dice que falta todavía un poquito. Voy a ver. Bueno, querido compañero Fito Robles, más de la mitad de los procesos gripales. Ayer hablábamos con nuestra doctora de confianza, con nuestro médico de familia, doctora de la Fuente, y hablábamos de lo que está siendo una epidemia, la gripe. Nos hemos puesto en contacto con la doctora Dolores Tremiño, que es doctora en medicamentos. Ese sí, esto nos debe de tranquilizar, esto de que los castellanos y leoneses utilicen en un alto porcentaje, más de la mitad, la homeopatía en el caso de los procesos gripales. Sí, porque la homeopatía es muy eficaz en... ...que, bueno, se decantan por utilizar la homeopatía en procesos como en este caso gripales, de los que no dejamos de hablar, dado el momento de epidemia que estamos viviendo, en la mayoría del territorio español, ¿no? En las comunidades del territorio español que tenemos. En fin, Tremiño, vamos a hacer una pausa breve, como siempre. Seguiremos con nuestros cupcakes y con más noticias aquí, en directo. Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar, Fito Robles, con Eugenio García Rojo. Bienvenido. Él es el gerente de Adri Zona Norte, de Tierra de Campos. Muy buenas tardes, señor García Rojo. Vamos a intentar explicar a la audiencia, a los telespectadores de la comunidad, qué es esto de las necrófagas, digo, para los que no estén duchos en el tema, y cómo la ganadería es la mejor biodiversidad y contribuye a la existencia y coexistencia con la vida salvaje, que es importante para el ecosistema. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta el año 2020. Los telespectadores no van a poder, pero tú sí vas a poder mostrar lo que nuestra invitada, Esther Bermejo, está elaborando. Os quedan tan solo unos minutos para mostrarlo y luego poderle dar buena cuenta. Mira, estábamos esperándonos, ¿por qué? Ahora sí que sí. Ahora sí. Ahora sí. La bruja novata que hoy nos ha acompañado durante el programa. Gracias, Esther Bermejo. Gracias a nuestra invitada. Vamos a dar buena cuenta de esos cupcakes, Fito. Todo el equipo, gracias a todo el equipo técnico de esta casa, de este programa. Y a ustedes les veo mañana. Les vamos a dejar con una bonita voz, buena voz, la de nuestro compañero Juan Carlos Vega. Mañana miércoles nos vemos. Muy buenas tardes, Castilla y León. Iniciamos una nueva edición de este programa en directo, este programa vespertino, en esta tarde de martes. Hoy en Usa Tertulia hablaremos de noticias como la próxima declaración este viernes de cuatro funcionarios acusados de abusos sexuales, nada más y nada menos que en la cárcel de Ávila. Tendremos a un detective de la ciberinformática. También hablaremos de esos archivos, del archivo de Salamanca y de ese recurso no admitido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Estos y otros temas aquí, en Vamos a ver. Nos vamos a nuestra Tertulia. Bienvenidos, queridos colaboradores de esta tarde de martes. Vamos a irnos unos segundos hasta nuestra compañera Esther Bermejo, porque ella está preparada para lo que va a ser una tarde de postre, de cupcake. Esther, ¿alguna vez te has visto en una cocina tan dulce? Pues he dicho, mira, os voy a endulzar la tarde porque ya tenéis una tarde movidita con los temas de Tertulia y hay que poner un poco de magia la que vamos a tener aquí en nuestra Tertulia. Nos va a acompañar la bruja novata. Sí, sí, acabé de hacer así y ha desaparecido, voy a ir a buscarla. Pero os digo lo que voy a cocinar, unos cupcakes de vainilla. Nada, en unos minutines en lo que acabáis la Tertulia. Qué maravilla, qué maravilla, Esther. Efectivamente, estaremos con nuestra cocina a lo largo de esta tarde de martes. Antes, como les digo, tiempo de opinión, tiempo de Tertulia. Vamos a saludar a nuestros colaboradores, Ana Parra, gestora cultural. Ayer, esta casa, las 7 de Castilla y León. Esta noticia sobre la próxima declaración este viernes, los juzgados de Ávila, porque son cuatro los funcionarios que están denunciados por abusos sexuales a presas de esta cártel de Brieva. Vamos a escuchar a nuestra compañera, Teresa Herraez. Buenas tardes, Teresa. Cuatro funcionarios de este centro penitenciario de Brieva en Ávila declararán el... Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a tener como invitado a Policarpo Sánchez. Victoria importantísima. Así calificaba nuestro invitado lo que es esa... Bueno, Fito Robles, tu tiempo. Bueno, la propuesta se había planteado, pero no esa respuesta. Y ya se hizo, se hizo oficial. Gracias, compañero. Fito Robles se ha hecho oficial. Y ha sido negativa. Nada hacía presagiar que esto fuera para Francisco Ávila, que además era a nuestra... Bueno, si viene aquí ya, vamos, nos haría un auténtico honor. Pero bueno, en Ávila queríamos que hubiera estado y no ha podido ser. Vamos a agradeceros, por supuesto, como siempre, queridos contertulios. Y nos vamos hasta nuestra cocina, nuestros cupcakes. ¡Qué bonito, qué bonito, Esther! No os pongáis tristes, que nosotros os vamos a consolar esta tarde. Pero mira, no va a ser con esta tarta. Sí con tartitas, ¿verdad, María? Vamos a hacer pequeñas tartas.